Aplausos Bueno, por aquí Algunas ocasiones Cuando veremos De todas maneras No es fácil retirarse Así nada más Vendré por ahí Si me invito, vendré a visitarlos A regañarlos de alguna vez Si se puede Y pues Estoy muy feliz Y la Maestra Alma Igual también lo manifiesta Y pues No nos olviden Seguiremos siendo sus profesores Aunque no estemos ya en las aulas Muchas gracias Aplausos 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 ¿Ustedes aceptan que el maestro Subdirector venga de vez en cuando A visitarlos? Bueno, ahí está el permiso Ahora nuestra querida Compañera Alma Buenos días a todos Buenos días a todos Quiero manifestarles De manera muy breve Esas muestras de cariño Estuve muy feliz Estuve muy feliz Durante los años Que estuve trabajando aquí Me llevo Este Muchas alegrías Me considero amiga De todos mis compañeros Y con los alumnos Y con los alumnos Pues a ustedes les consta Trabajamos muy bonito Ojalá Reciban Lo mejor de mí Que se quede Eso que yo quise Siempre transmitirles Gracias a todos También a los que no fueron Mis alumnos Que no tuve oportunidad De conocerlos Gracias por todos Lo que prepararon El día de hoy Y gracias Le doy a Dios Porque me permitió llegar A esto Gracias Gracias Gracias